Muy buenos días, autoridades, medios de comunicación, padres de familia y compañeros alumnos hoy presentes. Mi nombre es Jonathan Anselmo Arellano Talles, representa la Escuela Primaria Cuculcán, al igual que al Municipio de Solidaridad. El nombre de nuestra escuela proviene de una deidad mitológica maya, la cual es simbolizada con una serpiente emplumada, con la labor de fecundar la tierra para que ésta tenga vida y abundancia. Sus plumas representan la capacidad de moverse a través del viento y la nariz que se ve en su rostro es larga y truncada, como la de un tapir, representando de este modo a un Dios que cubre todos los elementos. Mismo que enseñó a su pueblo a trabajar la tierra, vivir en equilibrio con la naturaleza y respetar cada elemento que conforma vida en el planeta. Cuculcán es conocido también con otros nombres a lo largo y ancho de toda Mesoamérica. Los chontales de Tabasco lo conocen como Muculechan y como Quetzalcóatl por la cultura náhuatl del centro del país. Los historiadores han concluido que debido a la gran riqueza natural de esta parte del continente, las antiguas civilizaciones consideraron como dioses a las más grandes representaciones de vida que hacían fluir el desarrollo de la misma. Pero hoy, esos valores que al principio eran sagrados, se han ido perdiendo a través del tiempo, olvidando el respeto a los elementos de un planeta mal pagado. Hoy podemos ver a simple vista que a diario selvas, ríos y mares están siendo contaminados. ¿Qué pasó con los valores fundamentales que a nuestros pueblos levantaron? ¿Por qué hemos enterrado al dios serpiente entre cemento, grava y asfalto caliente? Estamos acabando poco a poco toda la vida de este planeta que nos ha brindado lo mejor de su existencia, llamando progreso a la más obvia destrucción que ha causado el calentamiento de un planeta cubierto de agua en tres cuartas partes de toda su composición. Es decir, somos como un virus que desde la parte más pequeña ha ido contagiando enfermedades a todo el cuerpo y debilitando sus anticuerpos. Cientos de árboles a diario son talados para la construcción de nuevos departamentos. Cientos de peces y animales marinos son matados diariamente, acabando especies de un día a otro, como si no importase su presencia entre nosotros. Cientos de kilogramos de basura envenenan las arterias de esta tierra mía y también suya. ¿Quién vigila el respeto a nuestra biodiversidad que tantos frutos ha brindado a la sociedad? ¿Cuánto tiempo más habrá que ver de esta injusticia al medio ambiente en que vivimos y morimos lentamente? Porque según los dioses antiguos, cuando el equilibrio pierda su estabilidad, todo en este mundo se derrumbará. Por tal motivo, es necesario abrir los ojos y mirarnos como uno. Comprender que el daño que hago, será igual que hacerme daño a mí mismo con efecto retardado. ¿Cuál es el objetivo de construir un futuro en el que no podremos vivir? Valoremos lo que tenemos compañeros, protejamos el hogar en que crecemos y adoremos la vida tal como es. Porque hemos heredado esta riqueza y no hay moneda en este mundo que compare su grandeza. Somos hijos de esta tierra y como tales, estamos obligados a cuidar de nuestra madre naturaleza. Seamos hijos agradecidos y procuremos bienestar a nuestros hermanos que comparten el mismo cielo sobre sus cabezas. Promovamos que el amor sea la fuerza que sostenga esta familia tan diversa a lo largo y ancho del planeta. Cuculcán aún no ha muerto, si cierran los ojos oirán su canto renaciente entre nosotros. Muchas gracias.